Vamos a ver temas de transgénesis, básicamente lo que es biología sintética, que es algo que también está entrando con fuerza, y la edición de genes de interés pecuario, hidrobiológico, incluso vegetal, para la mejora genética de animales y plantas. Bien, uno de los conceptos que debemos saber es que es biotecnología, en verdad biotecnología tiene diferentes niveles, como lo vamos a ver, pero básicamente biotecnología en una forma más clásica es el uso de seres vivos o partes de este ser vivo para la obtención de un bien o un servicio. También lo define el convenio de diversidad biológica, ¿no? Toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Cabe resaltar que el tema de biotecnología, sobre todo la biotecnología moderna, es en sí la manipulación génica, ¿no? de material genético. Esto puede ser nuclear, mitocondrial, cloroplastídico. Pero también a veces nos olvidamos que la fusión de células, ¿no? de células de diferentes especies, más allá de un tema taxonómico o filogenético, ¿no? Que no se recombinan o no se pueden reproducir entre sí, sino que nos saltamos esas barreras también. Esa fusión de células también es considerada meramente un tema de biotecnología, como el caso de los protoplastos en vegetal. Bien, y esto existe ya, ¿no? Tenemos un convenio que se firmó en los años 90 sobre diversidad biológica, donde se dan las pautas de un marco legal internacional para que todos los países firmantes, ¿no? Bajo ciertos parámetros cumplan esto, pero a su vez lo adecúen a sus normas y reglas dentro de sus países. Ahí tenemos el protocolo de Cartagena del año 1992 en Colombia, donde se establece todo lo que es la seguridad de biotecnología, ¿no? Para protección de la diversidad biológica. En verdad, el objetivo era proteger el tema de la diversidad biológica entre las nuevas tecnologías, sobre todo la manipulación de ácidos nucleicos y poder evitar un tema de erosión, ¿no? Un tema que pudiera afectar a la vida silvestre en general, ¿no? La FAO también incluye la ingeniería genética y mucho más amplio, ¿no? Está la genómica, la informática, la selección con marcadores moleculares, la micropropagación de cultivo de tejidos, la clonación, la inseminación artificial, el trasplante de embriones, etc. Y otras tecnologías, sobre todo otras tecnologías que han empezado a tallar en los últimos cinco años. La biotecnología la podemos dividir, eso es importante que conozcamos. Hay una biotecnología tradicional, hay una biotecnología convencional y también hay una biotecnología moderna. Bien, en el caso de la biotecnología ancestral, son todas aquellas biotecnologías que se han conocido desde siempre, desde que la humanidad es humanidad, ¿no? En forma apírica hay pueblos ancestrales que practican cierta obtención de productos, ¿no? Como es el caso de la chicha de jora, por ejemplo, ¿no? Un producto de fermentación artesanal, ¿no? La producción de vino, de licores, el tokosh, son producciones artesanales. O la producción de queso también, ¿no? O el... La obtención de una asesina, si estamos hablando de productos animales y de queso, ¿no? Todo eso, verdaderamente, es una biotecnología tradicional, ¿no? Que no está sujeta a un tema tampoco de patentes porque es de uso cotidiano. Nadie puede patentar la chicha de jora ni el tokosh. ¿No? Eso es algo que verdaderamente, a pesar de que es una tradición, pero es de uso común, ¿no? Entonces, es este... Por ahí va el tema, ¿no? La biotecnología convencional, verdaderamente, comenzó a crecer en los 70, se afianzó en los 80, ¿no? Y tiene que ver, pues, con varias cosas, ¿no? Las biotecnologías reproductivas, la inseminación artificial, la transferencia de embriones están ahí. Los procesos de formación fermentativos para producir biogás, por ejemplo, ¿no? También van por ahí. El cultivo de células vegetales, ¿no? El cultivo de células vegetales es también uno de las aplicaciones, ¿no? En Perú hay muchos laboratorios dedicados a esto, ¿no? Acá en la universidad lo tenemos unos. El uso de marcadores moleculares es realmente todo lo que es PCR y electroforesis, ¿no? Que ya hemos visto un capítulo de eso. El tema de las ohmicas, que es lo que está avanzando con fuerza en el sentido de que queremos tener el genoma de los organismos, ¿no? De diferentes organismos, sobre todo aquellos que nos son útiles. Los organismos sean plantas o animales, ¿no? Domésticos. Entonces, queremos obtener toda la información y lo vertimos. Tenemos un GIMBAN, tenemos algunos repositarios de la secuencia. Cada vez que un investigador, este, secuencia, aunque sea un gen, ¿no? Eso lo publica, ¿no? Y poco a poco se va armando, realmente, esta especie de rompecabezas moléculas, ¿no? Bien, esta biotecnología moderna, ¿no? Que es el uso de la ingeniería genética, ¿ok? Eso no debemos olvidar. Es la ingeniería genética o famoso ADN recombinante. ¿No? Voy a ponerles algunos ejemplos. Los transgénicos están ahí. El tema de los transgénicos, ¿no? El tema de los transgénicos en el cual se le inserta uno o pocos genes, generalmente tomados de otra especie que por evolución no le pertenece. Y estos lo reproducen, ¿no? Se lo reproducen y es una progenia transgénica, ¿no? O no necesariamente tiene que ser un organismo vivo. Puede ser una parte de él, ¿no? Puede ser una parte de él, ¿no? Para elaboración de otros productos. Por ejemplo, todo lo que es leche de soya, el 95% de la leche de soya en el mundo es transgénica. Mal llamada leche de soya porque la leche de soya no es un producto animal. Es un producto vegetal, es verdaderamente jugo de soya. Pero bueno, su fuente de proteína lo llaman así, como la soy vida, por ejemplo, y hay otros productos en el mercado. Donde vemos pues nosotros que se produce esto y se vende comercialmente, ¿no? Es comestible de hace ya más de 40 años. El otro es la insulina transgénica, producida en el año 73. Es un producto transgénico también. Es una bacteria que se le ha insertado el gen de la insulina y luego la insulina, las bacterias se reproducen, comienzan a producir esta insulina en cantidades y luego se purifica y se envasa y se le da a la persona que sufre de diabetes. Antes se tenía que sacrificar aproximadamente 300 cerdos para obtener sus 300 páncreas y de ahí extraer una dosis de un mes de un individuo, este, de un individuo humano. Era todo un tema logístico y no surtía el mercado, ¿no? Hoy no, ¿no? Uno de los grandes productores de insulina y que tiene un gran número de diabéticos en el mundo es la India, que produce no menos de 4 o 5 toneladas de insulina mensual, ¿no? Perú también es otro, Perú también es otro que tiene, está ahí aproximadamente un millón y medio de diabéticos ya declarado de insulina dependiente y probablemente en los próximos 5 o 10 años este número se duplica o triplica, ¿no? Entonces el tema de la insulina es vital, ¿no? Un diabético que no se inyecta insulina en un día podría morir, entra en coma, hay una serie de problemas, ¿no? Etcétera. Bien. Acá no debemos olvidar siempre nuestra máxima, ¿no? Tenemos fenotipos igual a genotipo más el medio ambiente. Pero, ¿qué va a pasar cuando insertemos, por ejemplo, ¿no? Insertemos hormona de crecimiento, ¿no? El gen de la hormona de crecimiento en el genoma de un organismo. Ahí seguimos teniendo el efecto del medio ambiente, ¿no? La sanidad, la nutrición, el clima y el componente genético, ¿no? Están los genes, los alelos que intervienen ahí, si lo desagregamos a efectos aditivos, ¿no? Y la hormona de crecimiento lo que hace fenotípicamente es incrementar el tamaño, ¿no? Va a incrementar el tamaño, ¿no? De estos, de estos, este, animales que van a ser sometidos a esto. Y finalmente va a haber una expresión, va a haber una expresión genética que va a depender mucho del tipo de herencia que tenga ese gen, ¿no? Y como el gen es único, y como el alelo que se produce es único, un alelo único, entonces, este, al no tener su contraparte, vamos a suponer, recesiva, entonces se comporta como un alelo dominante. Entonces, sí o sí vamos a tener un efecto fenotípico, ¿no? Al insertar este gen que vamos a ver en algunos ejemplos de un momento. Bien, un poco de historia en el Perú, sí. Y el primer organismo transgénico fue una papa en el año 2007, en el Centro Internacional de la Papa, el CIP. Se obtuvo una papa que era resistente, ¿no? Se le transferió un gen, famoso gen de Bacillus turilensis. Este turigensis es una toxina para los insectos, ¿no? Entonces, al tener el gen, el gusano, vamos a suponer, porque la mayoría son gusanos que atacan a los cultivos, viene, se lo come y le es tóxico a nivel intestinal y lo mata. Con eso obtenemos plantas que no tenemos que estarles rociando de insecticidas, sino que la planta misma produce su tóxico y se defiende, ¿no? Y finalmente obtenemos los productos, ¿no? Que puede ser un fruto o un tubérculo, etcétera, ¿no? Desarrollado en el año 2017. O sea que Perú ha desarrollado sus propios transgénicos también. Este es otro, el de la papaya. Si ustedes observan una papaya y cuando vean estos puntos, así, estas aureolas verdes, esa papaya está infectada con virus, el famoso PRCV, o virus de la mancha anillada, ¿no? ¿Qué le produce? Mira, si ustedes observan, al lado derecho, esta es una planta de papaya normal y una planta de papaya de la misma edad afectada por este virus. Le produce toda una serie de pérdidas económicas a los criadores, a los cultivadores, simplemente papaya. En el Perú se come mucha papaya, ¿no? Ustedes vayan a un mercado, siempre hay jugo de papaya. Esta papaya no viene del extranjero, es una papaya nacional producida. Miren lo que le hace a las hojas también. Y es contagioso. Es un virus muy contagioso. Entonces, se ha tratado de desarrollar una papaya transgénica que debe ser resistente. Entonces, se hizo en línea en el año 2010, ¿no? Bien, y en el mundo existe diferentes plantas, ¿no? Una de las más comunes es la maíz. Lo que ustedes van a encontrar en la mente es maíz y soya transgénica. Casi el 90% de las plantas transgénicas en el mundo, no son todos los transgénicos, solamente son algunas. Las más industriales es el maíz y la soya, ¿no? Y por ahí tenemos algunas cositas más. El tomate, por ejemplo, el retraso de la maduración. Se sacó, ahora se ha vuelto otra vez a sacar, creo que ya ha mejorado. El arroz también, los chinos han mejorado mucho el tema de arroz transgénico. Hay una papa también resistente al tema del pardeamiento, ¿no? Incluso ahora se está haciendo más que transgénesis de edición génica para evitar que esta papa se pardee. Cuando usted corta una papa, ¿no? Se pone, al poco tiempo se pone de color oscuro y ya no es agradable a la vista y menos al comensal, ¿no? Café también. Hay café también que se estén introduciendo algunos genes que son de interés para que, agronómico, para que la planta sea más resistente, más tolerante herbicidas, ¿no? Bueno, ¿cómo está el tema de crianza? Bueno, estos transgénicos a nivel mundial. Más o menos, pues, estamos... 28 países siembran transgénicos en el mundo, ¿no? Más o menos, ya están pasando, realmente, las 200 millones de hectáreas, ¿no? De cultivos, ¿no? ¿No? Y desde el año 96 se siembran transgénicos en todo el planeta. Diferentes países, ¿no? Ahí vemos un poco cómo ha ido en crecimiento. Verdadmente ha aumentado, ¿no? Pero ya les he dicho, solamente cuatro cultivos tienen la gran mayoría, soya, maíz, canola, que no es un producto comestible, sino que se saca aceite, y algodón, que también es industrial, es lo que mayormente se siembra en el mundo, ¿no? Solamente el maíz y la soya están para consumo humano y animal. No, el tema ha ido creciendo a lo largo de los años en cuanto a número de hectáreas sembradas y más países incorporados a la siembra. Ahí les mencionaban, por ejemplo, un tema de papa. La papa, cuando la cortas, se pardea, ¿no? Y hoy, en verdad, esto es en Estados Unidos y también Canadá, hay una papa, también modificada, que no produce eso. La cortas la papa y la dejan, ¿no? Realmente ustedes ven a los chefs que cuando cortas la papa, la ponen bajo agua, eso es para que no se oxide y se pardee. Bueno, ahora esta papa la cortas y la mantienes al aire libre y no pasa nada. Igualito están haciendo con frutas, como la manzana. La manzana también, ¿no? Evitan que se pardee, ¿no? En peces, en animales, para decir, desde el año 85 tenemos los primeros peces transgénicos con hormona de crecimiento, ¿no? Ustedes van a ver al lado izquierdo el pez de tamaño normal y el pez transgénico, ¿no? Que duplica, o más incluso, ¿no? El tamaño y el peso, por ende, porque al final el pescado lo vendes por peso, ¿no? Ahí tenemos otros ejemplos. Ya hay un salmón transgénico, ¿no? Para consumo humano, el primero en ser aprobado en la FA después de 20 años. Realmente la FA máximo es 10, pero bueno, se tardaron 20. Donde el pez, en este caso el salmón, crece el doble, ¿no? Que el salmón, que no lo es, ¿no? Igual pasa para la tilapia, la tilapia transgénica crece de 3 a 5 veces más. Hay un tema de fisiología ahí. La locha, ustedes ven ese pez de abajo, es un pez asiático, muy comido en Asia, sobre todo en la India. Ahí también hacen transgénico, es fuerte, ¿no? Tiene 30, 40 veces más el crecimiento. Esta es la locha normal y esta es la locha transgénica, ¿no? Pero bueno, hay un tema de fisiología ahí, ¿no? Ahí tenemos más al detalle, ¿no? Primer pez transgénico probado en el 2009 por la FDA y bueno, está siendo sembrado no solamente en Estados Unidos y en Canadá. Si ustedes ven, Acabuntis, la empresa que hizo esta, es una empresa privada, ¿no? Donde ustedes pueden ver, por ejemplo, el salmón normal y el salmón transgénico, ¿no? Empieza empezando lo mismo, va subiendo en días, acá están los días y acá están los pesos, ¿no? En gramos y ustedes observan, pues, que a determinada, vamos a leer unos 700 días, ¿no? Este llega a pesar 1500 y el transgénico cuatro veces más, ¿no? Una tecnología que ha costado mucho dinero, mucho tiempo, también, este, no es tan fácil hacer el tema de transgénesis, es más fácil en vegetales, pero en animales es mucho más complicado. Bueno, este, ya deben estar en la última fase, Argentina, Brasil, y también ha entrado, estaba entrando Paraguay y Uruguay, pero básicamente Brasil y Argentina ya tenían, habían pasado la primera etapa, en Argentina, se pasa por una regulación del, su ministerio que tiene, basta que apruebe el ministerio, pero tiene que probar dos fases, una primera fase experimental, en condiciones controladas, para que después pase una fase de liberación, ¿no? en determinados, recuerden que en Argentina y Brasil hay mucho, también, no solamente el tema comestible, sino también el de pesca deportiva, ¿no? Y el salmón es un atractivo económico, muy grande. Ahí tenemos pesebra, pesebra es animal modelo, se ha hecho transgénesis, el individuo macho y hembra, no transgénico, y el transgénico, ¿no? Macho y hembra, ¿no? Se ha hecho también con este, se van haciendo con líneas con hormonas de crecimiento, ¿no? Y efectivamente, la hormona de crecimiento ha resultado muy bien en pese, ¿no? Algunas cositas más, por ejemplo, tenemos tilapia, que le han insertado genes de, genes de, de artemia salina, la artemia salina, ya saben, es un crustáceo, que eclosiona con condiciones de sal, temperatura, y bueno, han identificado algunos genes, este fue un grupo que hizo el grupo de Egipto, con Libia, ¿no? Este, en el año 2011, ¿no? Y bueno, lograron que estos, estas tilapias sean resistentes a condiciones salinas, casi como si pudieran vivir en agua de mar, ¿no? Ahí en Egipto hay más de 80 millones de habitantes, muchas zonas son arenosas, o llenas de zonas, este, invadidas por agua salina, que es imposible crear un pez ahí, pero lo están haciendo con ese fin, de poder utilizar esas fuentes de agua naturales, salinas, y poder hacer producción de tilapia, ¿no? Como le digo, depende de cada situación de cada país, ¿no? Cada país tiene sus necesidades y busca resolverlas aplicando la tecnología de la transgénesis, ¿no? Bueno, y algunos transgénicos en Perú, si es verdad, tenemos una ley moratoria del año 2011, que acaba el próximo 2021, llama, llama atención, pues algunas cosas, algunos, por ejemplo, en el caso de la insulina, la insulina es un producto transgénico, igual que la soya es un producto transgénico, y alguien dirá, bueno, puede decir, bueno, está prohibido los transgénicos, entonces, si está prohibido, también estaría prohibido la insulina para los diabéticos, ¿cuál es la lógica? No puedo comer soya transgénica, pero sí me puedo inyectar insulina transgénica, esa es la lógica, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con el tema de los transgénicos en Perú, lo que está prohibido es la siembra o el cultivo, pero más, no los productos, si no, no tendríamos soya e insulina transgénica acá en Perú, incluso el salud le da a los asegurados le da insulina gratis. Bueno, entonces una foto mía, cuando había cine antes del COVID, aquellos tiempos, algún día volverán, miren ustedes, están preparando cohetes en el cine por mi barrio, por mi casa, darle la canchita bien rica, con tu gaseosa y todo eso que te va a matar a los 40 años, ahí está, ¿no? Porque esto es realmente fuente de azúcar y de grasas, ¿no? Y bueno, pero miren ustedes el pocor, ¿de dónde viene este pocor? ¿Qué está haciendo la señorita que está en Argentina? ¿No? Ese es maíz amarillo ¿no? Es amarillo destinado para consumo humano, pero el maíz que vende o que produce, mejor dicho, Argentina, es transgénico. Todo el maíz que produce, el 99% de su maíz es transgénico, entonces esta bolsa es un maíz transgénico. Así que no digan que no han comido transgénicos nunca en su vida, pero que eso es más falso que un sol de tres soles, muchachos. Hace tiempo que comen transgénicos, y como producto y permitido y todo lo demás. Y si quieren ver otros productos que comen, bueno, ahí está. Yo supongo que alguno ha comido alguna vez los cuates, yo me como bastante maíz transgénico, hace tiempo que me gustan los cuates, más no los picantes pero los normales. Otros, salchichas suizas también, a veces lo veo en mi desayuno, no sé, cuáquer, la leche solella les dije y otras leches, todas las ollas, todas las leches de soya son importadas, pero uno produce soya, lo importa, y lo importa de países que tienen soya transgénica, y en fin, los corfleis, también el maíz que viene de Estados Unidos es un maíz transgénico. Acá yo les pongo un ejemplo, algo que comen mucho en la mañana algunos, los tamales. De repente algunos no se han puesto a empezar, los tamales los hacen de maíz amarillo duro, destinado para consumo animal. es maíz que nosotros compramos para alimentar pollo, para nuestra famosa pollo, pollo a la brasa, ¿no? Y ese maíz es para consumo animal. Sin embargo, mucha gente como es barato, ¿no? Lo compra, la señora tamalera que te hace eso se levanta a 3 de la mañana con un fogón grande con leña porque son gente pobre, dedicada a la venta de tamales y lo amasa y lo tiene que amasar fuerte porque es un maíz duro, ¿no? Pero lo logra coxer y finalmente hace un subproducto como son los tamales, ¿no? Mucho de ese maíz, ese maíz amarillo duro también es importado. ¿De dónde viene? De Argentina, de Canadá, de Estados Unidos, mayormente de Argentina. Exacto, es un maíz transgénico, ¿ya? Entonces, más de uno se ha comido su tamal transgénico. A mí me gusta, sobre todo el de chancho me gusta, me encanta a mí y siempre compro los domingos, ¿no? Para la familia. Bien, ahí tenemos uno del maíz principal producto que importa del Perú y de la base alimentaria. De Argentina viene el 51% transgénico, le sigue a Estados Unidos el 39% y Paraguay el día, ahí está el 100% y todo es maíz transgénico, tiene algún evento transgénico introducido, ¿no? Para alimentar que aves en el Perú lo usamos para alimentar aves y para alimentar cerdos, el maíz amarillo, ¿no? duro. Nosotros tenemos una industria grande, San Fernando, es el monopolio en verdad en el Perú y utiliza este maíz. No está prohibido, la importación de productos transgénicos incluso para consumo de animal no está prohibido. Si han visto canchita que consumen los humanos tampoco está prohibido para animales, ¿no? menos. La soya, toda la leche soya, a mí me encanta la leche soya y ustedes saben que hay una ventaja de la leche soya. Muchas personas, sobre todo peruanos, son insuficientes a la lactosa. La leche soya es un producto vegetal, no tiene lactosa, entonces, pero sí es una fuente proteína. China es el principal consumidor de soya en el mundo, es más, quieren hacer un ferrocarril que en lugar de que los barcos den la vuelta por el estrecho de Magallanes, sino que pasen vía Brasil y Perú hasta Talara, la zona de Pídora, es un proyecto que ya estaba discutido hace tiempo, no sé cómo habrá quedado, para, le sale más barato transportar en tren, ¿no? Y de ahí directamente a China. Si ustedes van a China hacen todo de soya, ¿no? El lado de soya, en fin. Ok, pero es una soya doméstica, es una soya transgénica, ¿no? Es una soya transgénica, de Bolivia nos viene, ah, otro gran productor, Bolivia tiene más de un millón de hectáreas sembradas de soya, soya transgénica, entonces se van al lado oriental de Bolivia, yo tengo la oportunidad, ahí están los varones de la soya, hacen mucho dinero con plantaciones enormes, hectáreas, ¿no? De soya, ¿no? Importamos también de Estados Unidos y de Paraguay, ¿no? Los países, ahí están, estas son las importaciones para Perú, ¿no? Todo eso ya transgénica. Bien, ¿qué es un animal transgénico? Per se, ¿no? Un animal transgénico, como ustedes ven acá, yo les traigo las células, vamos a suponer, les traigo los embriones o gametos y por diferencias técnicas le inyecto, ¿no? El transgen, que le llamo. Luego, este embrión se va a desarrollar una madre receptora y luego va a tener una progenie donde una de ellas va a ser transgénica con el gen que a mí, a voluntad, yo se lo inserté, ¿no? Lo interesante es que para que este animal sea transgénico, tiene que pasarlo a las siguientes generaciones. Si no lo pasa, entonces ese transgénio muere con ese animal. No tiene gracia. La idea es, realmente, que todo, este, todos los animales lo herede, ¿no? Las progenie. Ahí tenemos el primer animal transgénico en el mundo, es el famoso ratón de palmíter, realizado en el año 82, ¿no? Donde se le insertó una hormona de crecimiento, el gen de la hormona de crecimiento, embriones de ratón y estos, bueno, de 170 no es ilícito, porque a veces hay fallas, ¿no? Se obtuvieron 21 ratones. Ustedes pueden observar el ratón que está de amarillo es el hermano del ratón que está en la parte inferior, son de la misma edad, nacieron juntos, sin embargo, el ratón transgénico creció casi el doble de lo que creció en veramente el ratón que no era transgénico, ¿no? ¿Ok? Bien, y eso se debe a que al tener inserto varias copias de esta hormona de crecimiento, el animal siguió creciendo en músculo, en esqueleto, que con respeto al que no lo era, ¿no? Ahí está el ratón de palmiter, lo mismo se quiso hacer después del ratón de palmiter, bueno, vamos a hacerlo en, vamos a hacerlo también en cerdos, ¿no? En otros animales, bueno, parece ser que la cosa no funcionó bien, ¿por qué? porque la hormona de crecimiento es un tema fisiológico, funcionó muy bien para roedores, pero no para mamíferos superiores, en el caso de cerdo fue casi una versión franquistiana meramente de los resultados, comenzaron a tener una serie de problemas, hemorragias intestinales, ceguera, la hormona de crecimiento no funcionó igual que en el tema de ratones, y eso hizo que separara el tema de la inserción de hormona de crecimiento en animales pecuarios, sobre todo, ¿no? Pero bueno, se ha intentado con otros genes, ¿no? Por ejemplo, introducir genes que me produzcan la proteína de interés, en el caso de rumiantes es interesante que me produzca la proteína de interés que puede ser costosísima producir por otros métodos en la leche de los rumiantes, ¿no? Que los rumiantes produzcan leche con una proteína transgénica, luego yo lo lo aíslo, le hago una hidroforese y veo la banda, esta es una proteína que ya está produciendo esta vaca que no lo produce normalmente, ¿no? Que puede ser una proteína de cualquier organismo, ¿no? Y esto ha llevado a formar biofactorías, biofactorías de, este, de animales transgénicos, ¿no? Granjas transgénicas que le llaman, ¿no? De un gato en condiciones confinadas, ¿no? Animales muy caros, ¿no? Que puedan producir alguna proteína de interés, ¿no? En ovejas, por ejemplo, se han hecho granjas de ovejas, ¿no? Donde se le han insertado proteínas o genes, perdón, de, este, de humanos. Factor 9 de coagulación de la sangre, ustedes saben que el, los individuos que sufren de coagulación, los hemofílicos, el que lo produzca una bacteria es costosísimo, no es tan fácil como la insulina, bueno, se han logrado granjas de bovinos, caprinos que me produzcan esto, ¿no? Este factor de coagulación en su leche, ¿no? La alfa 1 antitrexina utilizado para un tema de cáncer, también es, es costosísimo, es difícil, bueno, también activador tisular de plasminógeno, existen algunas granjas que producen esto, bueno, se ha logrado utilizar estos animales como biofactóricos. Bien, ¿qué otras biotecnologías emergentes, ¿no? Y que deberían ser de repente reguladas o no, no lo sé, pero yo se las menciono, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, se ha insertado genes que hacen que los animales, sobre todo los acuáticos, puedan detectar metales pesados, ¿no? Con este tema de crecimiento de la minería y contaminación en el medio ambiente, ¿no? Lo que se hace realmente es introducirle a este animal una proteína fluorescente, y cuando esta proteína fluorescente en el organismo pones a la, vamos a suponer, una batería de muestras de agua de laguna, colocas a estos peces, estos peces dan positivo brillando en la oscuridad, se prenden, ¿no? Con respecto al que no es transgénico, entonces tú puedes detectar, dependiendo del color, vamos a suponer rojo de repente es arsénico, entonces, ajá, antes de llevarlo a un laboratorio yo veo, monitoreo de que esto, acá hay arsénico, que es un peligro para la salud, o de repente se pone de color amarillo, cadmio, o peligro para la salud, ¿no? etc. ¿no? Otra transgénesis que se está usando mucho es el de la producción de una enzima de saturasa, ¿no? Esta de saturasa le da ciertas propiedades, que convierte la conversión de los ácidos grasos tres omega de cadena corta a cadena larga, ya saben que los tres omega tienen que ver con desarrollo, el buen desarrollo del sistema nervioso, ¿no? Entonces, se tendría que estar utilizando pues otros, otros, este, organismos para obtenerlo, pero en este caso era insertar el gen de esta de saturasa para hacer, obtener esta omega de cadena larga, ¿no? son peces, verdaderamente, se aplica mucho en peces, el salmón lo tiene, la idea es insertar este, este, transgén de la saturasa en otras especies para hacerlas más interesantes en cuanto a calidad organoléctica, ¿no? Eso, hay un tema nutricional, ¿no? Este, bastante interesante. Control de la reproducción, también se sabe que el tema de producción, por ejemplo, ganadotropina, que tiene que ver con el número de, este, ovulaciones y finalmente fecundaciones y obtención de mayor camada, está siendo bastante estudiado también, obtener realmente especies prolíficas que me produzcan más, muchas crías, ¿no? Al tema de ganadería o pecuario o aquicultura le interesa que esto se dé, ¿no? Bien, en cuanto a peces transgénicos fluorescentes la historia de estos peces empezó a inicio del 2000 cuando un grupo de investigadores de Singapur, Taiwán, zona de Asia introdujo una proteína, un gen de una proteína fluorescente primero de medusa que es de una fauna bisal para obtener peces cuya coloración en el músculo era de color verde u otros colores, ¿no? Después la cosa ha ido manejándose a nivel de anémonas, de corales, anémonas es lo último que hay y hoy verdaderamente estos peces están presentes en diferentes como mencioné estos peces desde el año 2003 salieron al mercado ¿no? Peces rojos, naranjas, verdes comparado con el silvestre. Una característica que tienen estos peces es que la proteína fluorescente se activa con longitudes de onda corta, puede ser luz actínica UV y estos brillan en la oscuridad lo cual le dio un valor agregado cada uno de estos peces el pez cebra el pez medaca cuando salieron al mercado valían 3000 dólares cada uno ¿no? 3000 dólares ¿no? Oye, verdaderamente ustedes pueden conseguir estos peces a 3 soles en cualquier mercado ya hay otras especies como vamos a ver y es un tema porque Perú tiene peces transgénicos a diestra y siniestra en cualquier acuario ¿no? Ahí pueden ver ustedes la fluorescencia que yo les dije estos son peces transgénicos de color rojo y a la izquierda tenemos de color gris incluso los embriones ya las 24 horas los embriones ya están dando fluorescencia también verde con respecto al no transgénico bien el tema de transgénesis o transart prácticamente los ingenieros genetistas se han vuelto se han vuelto este se han vuelto pues este los se han vuelto pintores ¿no? se han vuelto como Leonardo da Vinci a todos a todos le colocan este genes de fluorescencia nuevas especies ¿no? estos son monjitas que también existen en el mercado estos son los primeros ensayos que hicimos acá en Perú ya hay publicaciones seguramente quien le habla es está considerado uno uno de los miembros de la comisión multisectorial lo vamos a ver en relación a la bioseguridad en biotecnología con el tema transgénico bueno mi área es el en el tema de peces si es sido considerado este para dar opinión con las nuevas leyes de la revisión ¿no? como vamos a ver la ley de la moratoria muere el próximo año entonces se está haciendo una revisión y ya también para dar paso al análisis de riesgo debe haber fiscalización más no prohibición ¿no? ahí tenemos incluso ciclidos es el famoso pez negro ¿no? está la versión no transgénica la transgénica y bueno la verdad que se ven fabulosos en un acuario cuando se le pone la luz adecuada incluso se ha hecho inserción de dos transgenes ahí tienen rojo y verde se le inyectan supongo que cuando el embrión está en diferentes estadios tienes un animal mosaico ¿no? te sale un animal mosaico este pez tiburoncitos ¿no? el palciarvinchus frenatum ¿no? ahí tienen el silvestre al lado izquierdo y los transgénicos que han aparecido ahora ya también hay azules y verdes hay un tema meramente con estos animales este ¿no? de volver cada vez más especies este florecente ¿no? ahí tienen los peces monjitas de todos los colores que ustedes se puedan imaginar ¿no? este es un trabajo parte de mi investigación también tesis de doctorado ustedes pueden ver arriba a la izquierda en A es un pez no transgénico el resto son transgénicos verde fucsia naranja amarillo azul y abajo cuando se le pone ante una luz UV ustedes observan miren como brillan en la oscuridad no algunos más que otros lo cual lo hace bastante atractivo ¿no? igual pasa con el pez escalar esto no hay en Perú ¿no? el pez normal y miren ustedes verde y luego insertado de coral en fin todos los genes de organismos marinos que sean florecientes se los están poniendo organismos dulceacuícolas ornamentales estos son de Estados Unidos Estados Unidos tiene una política ustedes no pueden traer peces transgénicos ni importarlos no sé por qué pero en Estados Unidos todos los estados tienen menos 6 en Miami Florida abunda un montón hay estos colores azules y violetas bastante intensos bueno sería interesante analizarlo bueno y acá este es un trabajo hecho en el año sí en 2016 peces transgénicos rojos en estos casos encontrados cerca y quitos ¿no? sueltos en el medio ambiente alguien se aburrió de estos peces lo soltó estos peces de repente encontraron un nicho donde no haya depredadores porque si hubieran habido depredadores no hubiera estado ninguno algunas condiciones muy parecidas a los que ellos tienen porque son peces asiáticos ¿no? y bueno ahí están bueno y en cuanto a peces animales que sigue ¿no? pronto de repente lana ¿no? de esta antocenina y bueno leí a identificar estos genes y hacer estudios estudios de diferentes cosas a ser cisgénicos transgénicos edición génica el camino está abierto tenemos el recurso pero si el recurso no lo utilizas vendrá alguien y lo utilizará ¿no? generalmente eso pasa ¿no? otros países se llevan te jactan mucho de la variabilidad que tú tienes pero no la usas algo así como un coleccionista de estampillas ¿no? tengo el recurso de vez en cuando saco mi mi álbum de estampillas se lo muestro todo y ya está pero no no generaste nada nuevo los recursos si no se utilizan finalmente acaban ya ha pasado ¿no? acaban utilizando otros países y luego te venden el producto agregado ¿no? y por ejemplo acá está ¿no? también el tema de la papaya que les mencioné muy gratamente ver que bueno modificación genética para conferir resistencia al virus ¿no? proyectos que están en camino ¿no? este como toda tecnología se utiliza esto es lo que ha salido en este año ¿no? dispone la publicación del proyecto normativo denominado reglamento interno sectorial para la seguridad de la veterinaria para el desarrollo de actividades con organismos bio modificados en el sector agrario o sea la ley normatoria tiene que tener sus reglamentos dependiendo del sector ¿no? sector pesca sector pecuario sector agricultura ¿no? y este reglamento es para justamente empezar a hacer algunos trabajos en condiciones confinadas en este caso con el INEA ¿no? en vispa para poder trabajar con algunos transgénicos no van a ser todos no todas las plantas se van a volver transgénicas ni todos los animales el tema es costoso y demanda tiempo no crean que tampoco es así nomás es para bueno si alguien o alguien desea hacer que hay una norma usted debe seguir estos pasos paso a paso pedir permiso etcétera para poder trabajar en condiciones confinadas o finalmente en una liberación controlada de alguna planta ¿no? en este caso alguna planta porque van por delante el tema de las plantas ¿no? transgénicas bien la otra técnica que está entrando con fuerza a partir de hace ya unos 4 o 5 años es la edición génica por CRISPR-CAS ¿no? donde realmente nosotros podemos hacer ediciones dirigidas cambiando cierta secuencia nucleótido del ADN o de cualquier ácido nucleico y esto produzca un cambio genético este deseado ¿no? ahí tenemos nosotros ¿no? esta técnica que no es otra cosa que una enzima que tiene una secuencia de ARN guía nosotros editamos esta secuencia la enzima se compra comercialmente y luego lo microinyectamos a ovocitos a células adultas a cultivos bacterianos etcétera para inducir el cambio genético a todo donde podemos producir una mutuación es decir podemos cambiar un alelo un alelo a mayúscula a minúscula pero ya no hacer los cruces para obtener eso sino simplemente a voluntad en la en la F sub 0 en la F1 incluso una de las primeras aplicaciones fue este gen ¿no? que cuya mutación produce una miocardiopatía hipertrófica mortal ¿no? se nace con ese problema y la persona puede morir ¿no? fallo cardíaco inmediato y si ustedes observan acá la radiografía ven ustedes el corazón es mucho más grande cuando se tiene esta mutación ¿no? bueno en el año 2007 se editó este gen en embriones humanos recuerden que en otros países como Estados Unidos se permite el trabajar con embriones humanos hasta los 14 días ya lo había mencionado que para el para el gobierno norteamericano antes de los 14 días no hay sistema nervioso por lo tanto no es un individuo sino estás ante un grupo de células como la sangre etcétera ¿no? bueno tenemos este trabajo que tuvo mucho revuelo en el año 2018 el científico Hei Hinkui que había hecho edición génica pasándose un poco por alto el tema de los éticos ¿no? el comité de ética y fueron primeramente tres niñas ¿no? dos gemelas ¿no? que les había editado para que no contraigan el SIDA ¿no? hasta donde se sé una de las niñas sí efectivamente logró la edición en un receptor porque recuerden ustedes que los virus así como este virus del COVID necesitan receptores de membrana entonces lo que hizo fue editar el receptor de membrana para que el virus no tuviera la puerta de ingreso y la persona este nazca sana ¿no? en este caso el padre era portador del SIDA y la madre no y bueno este de ahí es un secreto ha nacido otra niña más pero no se sabe más el gobierno chino lo ha callado ¿no? este es un trabajo en Japón es un tema ornamental ¿no? esta flor de campanilla que es muy cotizada en Japón ¿no? le cambian el color ¿no? hacen la edición de un gen y esta planta pues obtienes una línea de plantas que te producen solamente es un mejoramiento genético dirigido ¿no? lo mismo es el tema de de mosquitos este gen ¿no? este nombre de este gen tenemos un problema con la anófeles es un mezquito que produce la malaria entonces lo que se está haciendo es editar este gen en una parte de este gen produciendo mosquitos hembras en un fenotipo intersexual ¿no? y con esterilidad si ustedes observan los machos tienen esta estructura hacia abajo femenina y las las hembras no lo tienen pero al editar este gen hace que las hembras desarrollen ¿no? esta misma estructura la cual las imposibilita de poder fecundarse entonces dándole duro en la parte reproductiva a una población se liberan estos mosquitos editados y simplemente estás introduciendo una especie de gen troyano para que estos mosquitos no no progresen y y abaje su tasa reproductiva más o menos se ha llegado hasta bajar hasta un 10% es bastante ¿no? por el tema del mosquito su reproducción en cantidad sobre todo en zonas tropicales y bueno que lleva a la malaria que es un mal endémico ¿no? este es un trabajo interesante hecho en cerdos ahí hay un virus el virus del síndrome reproductivo respiratorio el PRRSV que surgió en los 80 y que afecta enormemente la industria porcina ¿no? al final produce muerte hasta aborto ¿no? bueno los científicos de la Universidad de Edimburgo en el año 17 editaron igualito que los otros editaron la proteína de entrada ¿no? celular de tal forma que los lechones que ya estaban editados porque los hicieron crecer y los expusieron al virus bueno los que estaban editados no se morían mientras los que no lo estaban sí ¿no? los controles se morían ¿no? y bueno y lo transmite la siguiente generación y con eso se está obteniendo líneas de animales sanos ¿no? para determinadas enfermedades este es otro tema bastante importante ¿no? este el tema de el tema de donadores de órganos ¿no? una persona por ejemplo tiene un mal y tienen que eliminarle el lío se va a morir incluso la espera de un donante que no es compatible 100% a veces tienes que esperar mucho tiempo y hasta te puedes morir lo que han hecho esto sobre todo desde en China es que el problema estaba de que los cerdos en verdad tienen el mismo tamaño de órganos que humanos corazón hígado páncreas ¿no? pulmón y lo que hacen es criar estos cerdos pero el problema está que estos cerdos vayan a transmitir retrovirus que son regiones de ADN que se activan y podrían producir una enfermedad en los humanos que han recibido un órgano de cerdo lo que han hecho es los chinos editar casi la treintena de retrovirus que se tiene y han obtenido líneas de cerdos que ya están libres de estos retrovirus entonces el tema de senotrasplantes como es que se llama esto de recibir órganos de animales ¿no? para suplantar en humanos está ya está bien en camino ¿no? bueno algunas cosas dirigidas a este perro por ejemplo ¿no? se le ha dado mayor musculatura se le ha incentivado el sentido del olfato se lo usa mucho para temas de drogas o para perseguir gente ¿no? malhechores tiene una mejor habilidad para correr ¿no? ya se están editando pues prácticamente animales a la carta ¿no? igual han hecho esto en Argentina ¿no? este antes estaba prohibido el tema de clonar este caballos y que vayan a participar en eventos ahí tenemos el pool que ellos practican mucho ya entonces la norma ha cambiado de hace dos años se permite trabajar con animales editados siempre y cuando lo reporten y también clonados entonces realmente vas a tener una cuadrilla de animales editados vamos a suponer para resistencia ¿no? y encima lo vas a poder clonar ¿no? hay mucho dinero de por medio y bueno la actividad económica lo apoya eso bueno se han hecho algunas cosas como diseñar la leche por ejemplo ¿no? hacer que la gente una leche editada que no tenga por ejemplo lactobulina ¿no? que la gente no todo la tolera y se hacen pues este vacunos con leche hipoalergénica ¿no? este es un problema en ganadería cuando no hacen vacunos con cuernos hay que tener cuidado porque esto puede dañar al ganadero y el tema de extracción de los cuernos es doloroso bastante brutal ¿no? lo que está haciendo esta científica en Estados Unidos es producir animales editados editar el gen que produce los cuernos para que sean este individuos a cornes ¿no? y puedan ser mejor manejados más fáciles de manejar y no produzca daño al manipulador ¿no? haciendo edición acá en China hacen por ejemplo utilizan mucho los minipig acá por ejemplo a este minipig le han desactivado las dos copias del gen que se pega la hormona de crecimiento por lo tanto estos individuos no crecen se quedan enanos y bueno son muy utilizados estas líneas de minipig para estudios de enfermedades humanas como son pequeñitos son fáciles mantener en pequeños espacios y se puede hacer estudios fácilmente como si fueran roedores ¿no? o estas ovejas en China donde hay color marrón y negro bueno lo que han hecho es editar y han alterado el color del mamífero ¿no? ahí tenemos uno color marrón editado versus los que son de color negro entonces en pocas palabras lo que estamos haciendo es cambiar el alelo el alelo que me produce el color negro lo edito con esta técnica y ahora me va a producir color marrón ¿no? mejoramiento genético o en pollos como el caso de la miastatina miren ustedes control un pollo ¿no? llega más o menos a en promedio de esta carcasa ¿no? el control en promedio y comparado al inhibir yo el gen de la miastatina obtengo mayor ¿no? producción de masa muscular al fin y de cuentas vende al pollo por kilos entonces me interesa que tenga más masa muscular este es un trabajo de los mexicanos es el pez mexicano de las cavernas hay un instituto en Europa que lo tiene lo considera como un animal modelo más osados ¿no? por ejemplo el poder este editar este el famoso TDF o SRI y obtener individuos hembras revertidas a machos ¿no? entonces no me interesa reproducirlo me interesa simplemente que el individuo sea fenotípicamente macho y cromosómicamente hembra pero el individuo va a crecer en peso y a mí lo que me interesa es peso porque ese animal al final lo voy a volver carne hamburguesa ¿no? y lo vendo por kilos otros más bueno más complicaditos pero no imposibles son genes de resistencia a parásitos ¿no? o resistencia al calor a medida que vayamos teniendo el tema del cambio climático la subida de temperatura muchos animales no producen ¿no? los vacunos lecheros cuando sube la temperatura se afectan no producen leche y cada vez este es un tema más crítico entonces el hacer edición génica de esos genes que los vuelva ¿no? del género anolis lo que hicieron acá es interesante durmieron a la lagartija la abrieron y le inyectaron el CRISPR directo en los ovocitos que estaban dentro de los folículos ¿no? en este caso han editado para el gen de la tirocinasa y han producido individuos este es el individuo normal el individuo nacieron las camadas creo que fueron 21 animales pero de esas 4 eran albinos la primera vez que se logró editar un gen ¿no? el gen de la tirocinasa y en un organismo silvestre ¿no? nosotros hemos visto algunos animales este silvestres en zoológicos el más famoso es copito de nieve que murió hace 2, 3 años si no me equivoco en la Universidad de Barcelona en España era un animal albino pero que sería bueno de repente producir no tener que esperar que la naturaleza nos dé el albino como un atractivo sino que nosotros mismos lo podamos producir en el laboratorio ¿no? en acuicultura también ornamental bueno ¿cómo funciona el tema del CRISPR? CRISPR-Cas para más o menos resumir el tema que debemos conocer acá tengo yo una secuencia nucleotídica un ADN ¿no? luego lo que hace el CRISPR esto que ustedes ven es la enzima Cas9 con su RNA mensajero guía esto se sintetiza se manda a comprar y esta es la secuencia que a mí me interesa entonces yo sabiendo la secuencia del gen y la región que yo quiero editar simplemente le hago el complementario con mi RNA mensajero más o menos unos 20 nucleótidos en promedio y la enzima una vez que lo ubica este gen lo que hace es hacer el cambio específico termina su proceso y se retira es lo mismo que aparece acá por ejemplo la papa silvestre que es la papa que cortamos y se pardea y la papa que no se pardea entonces nosotros vemos la secuencia y nos dimos cuenta ¿no? que este donde está que este aminoácido debe cambiar entonces yo tengo la tabla el código genético edito mi RNA mensajero complementario para ese y le hago un cambio en un nucleótido basta que le hago un cambio en un nucleótido cambio en un aminoácido y al cambiar el aminoácido he cambiado la secuencia y este el elo lo he cambiado por otro así de simple como si hubiera hecho una selección de papa que no se va a pardear entonces es una forma de hacer mejoramiento genético el CRISPR está abriendo un nuevo capítulo de mejoramiento genético sin tener que hacer cruzamiento este es el ejemplo que les dije en el PRCV este virus que mata cerdo ya tienen todo el gen y hay una zona hay un exón que a ellos les interesa a este exón le hacen un pequeño corte con CRISPR le hacen una edición y al hacer la edición ya no aparece este exón se ha deletado este exón y al no aparecer este exón no el receptor para el virus queda anulado cuando viene el virus y quiere infectarse simplemente no lo encuentra al no encontrarlo ese individuo se vuelve inmune a esa enfermedad bueno este es el análisis molecular que se hace después con electroforesis para detectar si se ha logrado la edición o no y ahí tenemos al cerdito contento sin enfermarse porque la peste viral no se lo va a llevar bien el CRISPR me permite miren ustedes para hacer mejoramiento genético tengo F1 F2 muchas F's en cambio en CRISPR yo puedo editar hasta F1 incluso hasta F sub 0 no entonces el acortamiento imagínense en vacuno puede ser pues 20 años en hacer mejoramiento y esto lo podemos hacer en un año no en el caso hablando de vacunas más el intervalo generacional es más corto en otros animales miostatina es un gen candidato desde el año 97 se conoce mutantes de miostatina que al inhibirse de la expresión de este gen el individuo tiene musculatura no mismo versión Schwarzenegger en vacuno no entonces ahí tenemos se anula y aumenta el número de de miofibrillas en el músculo y el individuo pues es un individuo musculado no el año 97 pero no solamente los vacunos lo tienen lo tienen todos los vertebrados en general tenemos en caballos los ratones miren ustedes el ratón normal que está en la parte arriba y el inferior cuando ha sido editado la musculatura son dos hermanos uno editado y el otro no no hay una musculatura una especie de super ratón comparado con su hermano no editado en cerdos también acá ustedes ven los cerdos el no editado el medio editado porque puede salir también heterocigotas y el homocigota es clara es clara la diferencia con los que no están editados si hacemos un corte miren ustedes es más músculo el que está editado que con respecto al que no lo está lo han hecho en China este es un trabajo en Uruguay el instituto Luis Pasteura ya editó en ovinos y miren ustedes el ovino no editado mientras que el ovino editado tiene doble musculatura es más musculoso entonces se puede hacer en cualquier vertebrado igual lo tenemos en cabras cabras editadas la cabra normal y miren ustedes la cabra editada acá también interesa peso comparen este de acá con este de acá también lo han hecho en China en peces también miren arriba es el pez normal y el pez editado se nota el grosor el aumento normalmente de masa del músculo esquelético se está haciendo bastante en peces en edición génica bueno hay una propuesta para Perú si puedo hacer en rata también podría ser en cuyes recuerden que